El fiscal de Nueva York demanda Harvey Weinstein a su hermano y a su empresa. El productor cinematográfico afronta una demanda federal de derechos civiles que amplía la investigación por conducta sexual inapropiada. Tras cuatro meses de investigación, la denuncia incluye nuevas acusaciones contra Weinstein como máximo responsable de su estudio de producción. El fiscal Eric Schneiderman denuncia lo que define como maltrato despiadado y explotador que ejercía Weinstein sobre sus empleados. La investigación de la fiscalía ha recogido testimonios de víctimas de acoso sexual, intimidación y también de violencia laboral. Según la fiscalía, el productor cinematográfico habría contratado a un grupo de mujeres cuyo trabajo fundamental era acompañarlo a eventos y facilitarle las conquistas sexuales. Weinstein quiere vender su empresa lo que a juicio de la fiscalía podría dejar a las víctimas sin una indemnización adecuada.